Un video de vigilancia ha causado indignación, porque se muestra cómo un adulto mayor cae al suelo por culpa de la aparente prisa de un chofer de un camión de pasajeros que circulaba en Chico, Veracruz. En el video, se observa el momento en que el adulto mayor va bajando de la unidad con unas bolsas, pero antes de que el señor baje a la banqueta, el chofer pone en marcha su vehículo, tumbando al pasajero en el proceso. Gracias por ver el video.